El pasado 3 de agosto, un hombre ingresó a una farmacia ubicada en 18 de julio y Arenal Grande y se robó varios perfumes de la góndola, fugando del lugar a pie. A través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, se lo ubicó caminando por la calle Colonia, tomando luego Víctor Aedo hacia Tres Cruces. En la peatonal Casinoni, un policía de investigaciones que recorría la zona en busca del autor, lo detuvo. El sospechoso llevaba una mochila que tenía cuatro perfumes en cajas cerradas. Los investigadores de zona 1 en base a las características físicas y el modus operandi del autor lo pudieron relacionar a otros 10 hurtos a comercios. Es así que Gabriel Muniz Perna, de 32 años, poseedor de cuatro antecedentes penales, fue condenado como autor de 11 delitos de hurto en reiteración real entre sí, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de 13 meses de prisión.